Ayer la Cámara de Senadores aprobó la minuta con muy importantes cambios para impulsar a México a ser un país más competitivo. De llegar a un consenso en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, estaríamos hablando de que la legislación laboral vigente se modificaría en un 28% de su articulado. Los principales beneficios de la reforma que discutieron y aprobaron los senadores el día de ayer tienen como principales destinatarios a millones de jóvenes y mujeres mexicanos. Los avances más sobresalientes de la reforma a nuestro juicio son, primero, nuevas formas de contratación, certidumbre jurídica con salarios caídos topados a 12 meses, y se consideran asimismo elementos que reconocen la dignidad de las personas en el trabajo. En el reconocimiento al concepto de dignidad del trabajo, estamos hablando de los artículos 2, 3 y 51, la fracción novena, y el permiso de paternidad, que es el 132, mejores condiciones de trabajo en el campo, que incluye los artículos 279, 280, 283 y 284.